Y le quiero pedir al equipo que nos grave porque el tema sobre la reforma judicial está, le digo, muy fuerte. Hoy el presidente López Obrador pues hacía varios planteamientos al respecto que podemos retomar. Pero fíjese que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, claro, yo creo que de dientes para afuera, reconoció que ese poder judicial es perfectible. Le voy a compartir una nota que publica el periódico La Jornada, dice, La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el poder judicial de la Federación es perfectible y frente a la reforma en materia que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció diálogo para hacer mejoras estructurales, pero que éstas sean basadas en información objetiva como real. La postura de la Corte fue emitida este jueves por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que de hecho tenemos las declaraciones, ¿verdad David o me equivoco? ¿David? No las tenemos, bueno, no se preocupe don David. No se preocupe, no pasa nada, no pasa nada, amigo. La postura de la Corte fue emitida este jueves por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al inaugurar en representación de la ministra presidenta de la Corte Norma Piña la décima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia en Puebla organizado por el Poder Judicial de la Federación y que convocó a actores de la sociedad civil, impartidores de justicia, académicos y políticos. Es de todo sabido que el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial de la Federación. Reconocemos que el sistema de justicia federal es perfectible, sabemos y lo reconoceremos. Y en este punto la autocrítica es indispensable para mejorar. El diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales no podría ser otro diálogo que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico basado en información objetiva como real en donde se escuche, en donde se intercambian ideas con los operadores y actores involucrados, dijo en las instalaciones del TEC de Monterriba. No, ya saben. Pero yo le digo, pues ¿qué van a decir ahora que están acorralados? No, nos vamos a poner, pues sí nos van a poner ahora con los dos tercios de mayoría en la Cámara de Diputados con ese plan C que sí se transmutó. ¿Cómo le harán ahora? Les va a ser muy difícil. Y mire, le pido al equipo que nos grabe, el doctor Noroña, pues habla de la verdadera razón y el doctor Noroña, pues habla de la Cámara de Diputados